Solo hay un líder en este torneo finalizada las tres primeras rondas con el 100% de los puntos este líder, y lo es exhibiendo un ajedrez prístino, incisivo y lleno de energía. Nos encontramos en la ronda número 3 del torneo Gran Suizo 2021, que sabemos brinda dos cupos para el torneo de candidatos 2022, y tenemos con blancas al joven gran maestro iraní, hoy jugando por Francia, a Lideza Firutya, y con negras al gran maestro ruso Alexander Pretke, que en el video anterior vimos que la ronda número 2 ejecutó un monumental sacrificio de dama. Acá disfrutaremos de una clase magistral sobre cómo jugar la apertura española. Prepárate para ver una partida impresionante, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Lideza Firutya con e4, responde Alexander Pretke e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal, alfil a4, caballo f6, en Roque, entregando el peón e4, que sigue siendo la línea principal, y Pretke juega alfil e7, optando por la variante cerrada, que es la más jugada estadísticamente hablando. Ahora bien, caballo por e4 es entrar en la variante abierta, a lo que sigue d4, b5, alfil b3, d5, 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 atacando al peón de d5, así es que alfil e6, caballo bd2, caballo c5, c3, alfil e7, alfil c2, etc. Con juego interesante. Pero en la partida se ha jugado el sólido movimiento y más empleado alfil e7, sigue esto con torre 1, b5, alfil b3, d6, protegiendo al peón e5, y con ello, liberando al caballo de dama, el cual ahora pretende ir a 5, y así, cazar al alfil español. Es por ello que las blancas juegan c3, creando la casilla de escape c2 y preparando además la ruptura d4. Sigue esto con enroque h3, evitando saltos de pieza negra a g4. Sucede que si se jugaba ya mismo un d4, que claro, es posible, seguiría un alfil g4 que clavaría el caballo, y esto sería algo molesto, sobre todo porque hay una presión indirecta sobre d4. Pero volvamos a lo jugado de la partida, h3, torre e8, que no es lo más jugado. Lo más jugado es el sistema Shigorin, a base de caballo a5 atacando al alfil, alfil c2, y c5, luchando por el control de la casilla d4. Esto sigue con d4, dama c7, caballo b2, cxd4, cxd4, caballo c6, etc. Un juego interesante para ambos, y como siempre, te muestro la teoría de aperturas para que juntos vayamos aprendiendo y mejorando nuestro juego. Pero bueno, torre e8 lo jugado, d4, alfil b7, caballo b2, que en muchos casos tiene como idea ir con este caballo a f1 y luego a g3. Alfil f8, jugada que permite que la torre cuide del peón e5 y el alfil recién movilizado podría ir a g7 con un preyo g6, por supuesto. En algún momento, de ser posible, se buscará la ruptura con d5, a3. La idea de esta jugada es mantener cubierta la casilla de b4 para evitar que el caballo rival salte allí, independiente de que las negras previamente capturen en d4. Sigue esto con h6, alfil c2, caballo b8, presionando sobre 4 y evitando que las blancas jueguen caballo f1. Así es que sigue esto con b3, caballo bd7, alfil b2, torre b8, buscando presionar por la columna b, la cual el maestro de negra siente que se puede abrir en algún momento. Torre b1, g6, alfil d3, c6, manteniendo pred que es sólida la posición. Acá, un d5 sería sólo favorable para las blancas, luego de e por d5, e por d4, torre por e8, dama a por e8, c4, y la ventaja espacial de las blancas sería evidente. Así es que c6 lo jugado en la partida, dama c2, caballo h5, alfil f1, caballo g7, el caballo pretende llegar a e6, d por e5. Se busca abrir la diagonal para el alfil, y además esto impide que el caballo negro llegue a e6, pues en dado caso caería el peón d5 más adelante. Sobre todo, si las blancas llegan a jugar c4. Así es que sigue esto con d por e5, c4, torre c8, ubicándose vía rayos x en la misma columna de la dama blanca. Sigue esto con torre bd1, dama e7, c5. Te entrego el peón c5 a cambio de tu peón e5, parece decir al ireza. El ruso captura, caballo por c5, el iraní, hoy jugando por Francia, responde con caballo por e5, caballo d7, y fíjate, caballo de c4. Está entregando su caballo en c4 a cambio de atacar descubiertamente al caballo de d7, y que de hecho se caería con mayor pérdida. Puesto que luego de torre por d7, entonces el alfil de b7 queda atacado, además de la dama. Entonces sigue esto con caballo por e5, caballo por e5. Amenazando, torre d7, así es que torre d8, sigue la partida. Dama c3, la batería dama más alfil ha sido montada, y las blancas amenazan cosas tremendas. Y por si fuera poco, hay un caballo g4 en el aire, así es que h5 juega las negras. Sigue esto con torre por d8, dama por d8, torre e3, con ideas de atacar vía la tercera fila, sea de d3 o f3. Sigue esto con torre c7, torre d3. Una jugada no tan fina como la exacta y posicional b4, con idea de caballo d3 y caballo c5. Y si c5, entonces b por c5, torre por c5. Fíjate que aquí, tras alfil por c5, esto se encontraría con la jugada caballo de e7, y las negras ya estarían para abandonar. Así es que ya puestos, más decentes torre por c5, pero igualmente las blancas ganan, tras dama b3, amenazando sobre f7. Y luego de torre c7, caballo por g6, aprovechando que el peón clavado de f7 permite todo esto. Pero bueno, parecía mejor entonces b4, pero al ir esa firuz ya juega torre d3. Entonces, sigue esto con dama e7 y ahora dama d2, amenazando entrar por la columna d, ¿no? Ya la tiene controlada y se amenaza un torre d8. Entonces las negras juegan alfil c8 y las blancas f4. Ahora, nota que torre d8 no tendría sentido por la respuesta caballo de 6 y la torre se tendría que retirar. Así es que como no tiene sentido, bueno, vamos progresando en la posición, afirmemos al caballo, dice firuz ya, con este f4. Sigue la partida con c5 y ahora torre f3, buscando abrir la posición con un f5 en algún momento. Entonces las negras continúan con caballo de 6 y ahora a4, que busca ganar el control de la casilla de c4. Es decir, si b por a4, entonces b por a4 y la casilla de c4 luce jugosa, por ejemplo, para el alfil que vemos ahora en f1. Entonces, Fred que juega caballo de 4 y por supuesto alfil por d4 hay que hacerlo, quebrando las patas al caballo. C por d4, a por b5 por b5, alfil por b5, ve donde más para la ireza. Dama b4, dama por b4, alfil por b4, alfil c4 tocando sobre f7, rey g7 desclavándose, torre f2, torre a7, caballo c6, doblete a torre y alfil. Torre a1, jaque, torre f1, torre por f1, jaque, rey por f1. A pesar del peón de menos, las negras pueden igualar esto, pero para ello deben ser extremadamente precisas. Sigue la batalla con alfil e2, tocando en f4 y ese peón las blancas lo perderán, así es que prefieren jugar rey e2. Y es que g3 se encontraría con alfil por h3 jaque e igualmente las negras recuperarían el peón. Así es que rey e2 lo jugado, alfil por f4, rey d3, alfil d7, caballo por d4, las blancas vuelven a estar arriba por un peón. G5, rey c3, alfil e5, alfil e2, g4, a h por g4, h por g4, rey c4, rey f6, rey d5, alfil c8, b4. ¡A correr se ha dicho! exclama el peón pasado de las blancas. Alfil b7 jaque, error de Predke, pues con esto permite a las blancas progresar aún más en la posición. Acá se debía jugar alfil h2, manteniendo la pareja de alfiles activa y controlando así el avance de los peones blancos. Y junto con ello, esto permitiría al rey negro ir por el peón de g de las blancas. Pero bueno, alfil b7 lo he jugado, jaque, caballo c6. Capturar ahora el caballo sería totalmente perdedor porque el rey blanco quedaría muy cerca de la casilla de coronación allí en b8. Así es que g3 juega a las negras, sigue esto con b5, alfil c7, rey c5, rey g5, e5, rey f4, alfil f3, rey e3. La posición negra ya no tiene salvación, b6, alfil b8, caballo por b8, alfil por f3. Y ahora, capturar brindaría algo de contrajuego a las negras y su peón de la columna g, así es que al ireza, responde caballo c6. Impidiendo que el alfil controle el avance del peón pasado, sigue esto con alfil por g2, b7, alfil e4, b8 coronando dama, g2, dama b2. Y ante esto, Alexander Pretke abandona la partida, ya que ante un g1 coronando dama, entonces, dama d4, jaque, rey f4 y dama por g1. Alireza Firu ya lleva 3 de 3, 3 triunfos en 3 partidas y lo logra a través de la maestría en la apertura española. Es hasta acá el único líder del torneo jugadas 3 rondas. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, aquí estamos cortesía del sitio de Chess24 y tenemos justamente que Firu ya en la ronda número 3 ha ganado. Nota que en la ronda número 2 también lo hizo con negras contra Svierks y en la 1 evidentemente también lo hizo contra Abasov, ¿no? Que es una partida que está aquí en el canal. En la cuarta ha hecho tablas contra un potente gran maestro chino como Yu Yangui. Así es que la racha perfecta ha acabado, pero igualmente se mantiene el líder con 3 y medio puntos. Impresionante lo de Firu ya. ¿Te gustaría verlo en el próximo torneo de candidatos? Espero hayas disfrutado de este video y de la partida tanto como yo y si ese es el caso, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!